Estamos en los títulos, el gobierno presentó la legislatura, el presupuesto 2021. Móvil en vivo con nuestro compañero Pablo Gamba, con toda la información aquí en el mediodía. Pablo, bienvenido. Buen mediodía, Sergio, buen mediodía, Noelia y a todos los televidentes. Estamos en la legislatura provincial, en la Casa de las Leyes, y vamos a hablar con el ministro de Hacienda, quien en el día de hoy presentó a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras los proyectos de ley de avalúo impositiva y presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Concretamente, ¿cuáles son los ejes? Le vamos a preguntar al ministro. Muchas gracias por recibirnos, ministro. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, los ejes, obviamente este presupuesto contempla una... Seguimos en emergencia sanitaria y está declarada hasta los primeros meses del año que viene. Tampoco sabemos cómo evoluciona lo sanitario. Tiene un fuerte componente tanto de infraestructura hospitalaria como de gasto de insumos, recursos humanos para el sector salud. Y luego el eje principal donde hicimos mucho énfasis en toda la presentación es la inversión. La inversión, pero tenemos que empezar a entenderla en un sentido bien amplio. Tanto la inversión pública, la que tanto conocemos, caminos, escuelas, hospitales, infraestructura escolar, lo dije. Entonces, tanto eso como la infraestructura, la inversión para promover, procurar estimular el crecimiento privado. Lo decíamos, muchísimos años que no se crece en nuestro país. Hacíamos un ejercicio de 150 meses, los cuales 75 hemos caído y solo 75 hemos crecido. Las caídas han sido más fuertes que los crecimientos. Entonces, tenemos una economía mucho más chica. Y luego el capital humano, la inversión en capital humano es inversión en educación. Estamos planteando componentes de conectividad, sobre todo para los cambios que está habiendo en materia de educación producto de la pandemia. Conectividad, tanto de que se puedan conocer los alumnos, los maestros, que pueda tener los dispositivos, los chicos que no tienen acceso, porque si no, la verdad que son brechas que se siguen agrandando. Reinserción de los chicos en las escuelas. Conversábamos con el director de escuela y es una gran preocupación lo que pueda quedar después de todo esto. Y bueno, lo vuelvo a decir, aunque lo dije ya, infraestructura escolar que estamos planteando, tanto en el presupuesto como en un eventual endeudamiento que se nos autorice, también poder volcar recursos a mejoras edilicias, las que siempre se hacen, los mantenimientos, las mejoras y todas las que va a requerir la pandemia también. ¿Cuál es el monto de inversión presentado en este proyecto? Y por allí le pregunto también los porcentajes en obra pública o en salud, ¿cómo se van a manejar? Bueno, el porcentaje de inversión que contiene este presupuesto es un 15%, tiene un componente muy alto, 9 puntos que corresponden a portesuelo del viento, que no necesariamente va a tener ese ritmo la obra, ¿no? Entonces es una inversión fiduciaria, son recursos que percibimos y recursos que se vuelcan a un fideicomiso para hacer esa obra, la obra cuando empiece va a ser más lento el ritmo de ejecución. El resto queda 6%, creemos que es un nivel bajo y por eso el pedido de endeudamiento que estamos haciendo hoy en la legislatura, tanto para la administración adecuada de la deuda como para poder tomar financiamiento, financiamiento blando, financiamiento multilaterales para proyectos de inversión a desarrollar en la provincia. Gran inversión se lo lleva a portesuelo del viento, ¿no? Sí, por supuesto, con el cobro que estamos teniendo de las letras tiene 21 mil millones de pesos al tipo de cambio que está presupuestado, así que tiene un componente muy muy grande de la inversión y reitero, es una forma contable por ahora, cuando comience la obra, el ritmo que tenga la obra, esa va a ser la inversión real, la que nos interesa porque es la que dinamiza mano de obra y hace que tengamos luego, para poder vender la energía y hacer sucesivas obras de este tipo. Le pregunto por el tema rollover, que también fue discutido aquí por las otras cámaras. Sí, por supuesto, es una herramienta, yo lo mencionaba hoy porque decían, se habló el año pasado, sí, es una herramienta válida, es una herramienta que va a hacer que podamos administrar la deuda, deuda que hoy es mucho más chica que hace unos pocos años, pero independientemente hay que administrarla adecuadamente, entonces, la herramienta rollover existe, lo mencionábamos en la charla, al sector privado el presidente del Banco Central lo invita a rolear las deudas, es algo válido, es algo que todo el mundo utiliza, y bueno, lamentablemente nuestra ley de administración financiera no lo contempla, con esa herramienta podemos conseguir claramente mejores condiciones para nuestra provincia. Sin duda, la visión ha cambiado teniendo en cuenta el contexto de pandemia, y también le pregunto el sistema inflacionario que estamos teniendo y la variación constante del dólar, ¿no? Sí, la inflación se ha desacelerado, hay que ver cuánto es atribuible a la recesión que genera el aislamiento, ¿no? Entonces, prevé una inflación 29% del presupuesto, esto nunca se ha discutido en la provincia, tomamos esas variables como las variables con las cuales construimos el presupuesto, y bueno, la presión sobre el dólar, lo digo siempre, ¿no? Acá hay un problema de nuestros pesos, ¿no? Hay un déficit de presupuesto nacional, se cubre una parte importante de ese déficit, muy, muy significativa, se cubre con emisión, hay más pesos, hay menos interés por los pesos, entonces cada vez se requieren más pesos para comprar cualquier bien, cualquier servicio, cualquier moneda, ¿no? El dólar no está siendo más caro todos los días, es nuestro peso que lamentablemente pierde valor. Ministro, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, la palabra del Ministro de Hacienda de la provincia, hablábamos entonces con Lisandro Nieri, desde aquí, desde la Casa de las Leyes, es la legislatura provincial donde se presentó este presupuesto para el 2021. Gracias, Pablo. Hasta luego, gracias por la cobertura.